Cuando crees que estás proyectando lo que no deseas, es porque sí todavía lo deseas. Lo que queremos es el pecado, pero que éste se vea en alguien fuera de nuestra mente, a fin de retener nuestra identidad individual, identidad que creemos haberle robado a Dios, pero de la cual no queremos asumir responsabilidad por ello. La mente ve un mundo dividido fuera de sí misma, pero no dentro de ella. El ego solo quiere mantener su inocencia, viendo culpable a otro, para mantener ese pecado percibido en el otro, oculto de nuestra conciencia. Es decir, que estamos conspirando contra nosotros mismos por miedo. Solo existe un mundo de sueños donde todo esto parece suceder. Este mecanismo de negación y proyección es el que nos mantiene aquí creyendo que el sueño es real. Para protegernos de nuestra culpa y miedo, continuamente utilizamos el cuerpo, el nuestro y el de otros, como medio para distraer nuestros pensamientos de la terrible verdad acerca de nuestra pecaminosa identidad que el ego ha hecho real. Una vez que hemos aceptado la desdichada imagen que el ego tiene de nosotros mismos, este a cambio nos la reprime y nos convertimos así en una destruz, creyendo y esperando que la verdadera amenaza que no vemos, no nos hará daño. El cuerpo jamás es el problema, el problema está en la creencia en el pecado. Esta creencia es mantenida en su lugar por nuestra culpa. Es la presencia aterradora de esta culpa la que necesita la defensa de apartar el pecado y de este modo establecer dos o más cuerpos aparentemente separados. El problema es el hecho de que la mente eligió al ego. El cuerpo sirve como un medio para reforzar la culpa que es la meta del ego. Por eso creemos no desear la separación, pero sí la deseamos, pues nos seguimos identificando con el cuerpo, cuando el cuerpo es solo un medio de aprendizaje. En la próxima clase hablaremos de la salvación.